El Ejército Mexicano está dando resultados en su trabajo conjunto con la Policía Federal, Estatal y Municipal, pues En febrero detuvo a 752 presuntos delincuentes, localizaron 76 vehículos robados y aseguraron 91 tomas clandestinas de hidrocarburo en los 51 municipios que corresponden a la 37 zona militar ubicada en este municipio mexiquense. Al respecto el general de brigada, diplomado de Estado Mayor, César Augusto Bonilla Orozco, informó a El Sol de México que sólo en febrero los miembros Del Ejército Mexicano de la 37 zona militar, que abarca 51 municipios del Valle de México, entre ellos algunos De los considerados de más alto índice delictivo como Ecatepec, Tecamac, Tlalnepantla, Coacalco, Tultitlán entre otros, además de la detención De 752 presuntos delincuentes, localizaron a 50 desaparecidos, aseguraron 46 inmuebles relacionados con ilícitos, decomisaron 8,9 kilos de marihuana 5. 1226 dosis de marihuana, 196 dosis de cocaína, 31 armas de fuego, 35 armas blancas, 12 costales de nitrato De sodio, y un costal con 21 explosivos llamados emulex con un peso de 25 kilos En el rubro del huachicol, el comandante en jefe de la 37 zona militar destacó que se detuvieron a dos personas Se aseguraron y sellaron 91 tomas clandestinas de hidrocarburo, se decomisaron 20 vehículos en los que transportaban combustible ilegal Y que transportaban 45. 1.420 litros de gas LP, 2.850 litros de diésel y 3.000 litros de gasolina En este sentido el mando militar explicó a El Sol de México que existe una vigilancia constante de los ductos que atraviesan La entidad mexiquense y de los municipios con mayor detección de robo de hidrocarburo como Tumba, Nextelalpan, Cuautitlán, Chiotla, Axapusco Tezoyuca, Aconman, Akanbay, Melchorocampo, Ecatepec, Tepetlaox Toca unado a que Pemex cuenta con un sistema de detección de baja de Presión en los ductos y del punto donde ocurre con un margen de error de 100 metros aproximados que es Informado de inmediato a las autoridades del Plan Conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de hidrocarburo En este caso, el general de brigada pidió a la población tener confianza en las Fuerzas Armadas y hacer denuncia Anónima y confidencial de la venta y almacenamiento de hidrocarburo robado, así como de otros delitos para lo cual puso A disposición de la ciudadanía el teléfono del Cuartel General de la 37 Zona Militar 59 69 24 26 36 Y 55 55 55 57 60 70 o así como los correos denuncia.37zm arroba mail.sedena.gov.mx Denuncia ciudadana barra baja 37zm barra baja edomex arroba mail.sedena.gov.mx Guardia Nacional comentó el mando militar que en primera instancia La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, proporcionará 25.000 policías militares a la Guardia Nacional, mimos que reciben cursos Intensivos como la preservación de una escena de crimen, ser primer respondiente, derechos humanos y derechos constitucionales, entre otros, en Espera de que se apruebe y publique la normatividad en materia de seguridad para esta corporación que encabezarán las fuerzas Armadas y que absorberá la Policía Federal Se prepara, dijo, el reclutamiento e instrucción de nuevas generaciones de guardias Nacionales que recibirán en primera instancia la disciplina y el honor militar como base de su formación que será en Inicio en escuelas militares Inicio en escuelas militares